Ajá, Cielo Music, y es Ricky Money, tu artista favorito, en lo que es Micropoint, ajá, la mezcla, pícate. Micropoint, Cielo Music, en la mezcla, pura melodía, mami, papi, maldita. Dime por qué, tú me abandonaste, sin ninguna explicación, y hoy yo te digo que, ¿Por qué tú me abandonaste, sin ninguna explicación, dime la razón, que tú no quieres estar conmigo? Dijiste que era un atrevido, me lancé a la piscina sin agua por estar contigo, me involucraste, yo caí en tu nido, tú en el mío, así funcionábamos. Ah, no sé qué pasó, la relación, el tiempo la mató, tú acabaste deshaciendo cosas, y yo también, pero nunca hablabas, nunca decías quién. Ya, el universo está repleto de estrellas, igual que el sol alumbra el mediodía, mami, entiéndeme la sintonía, me abandonaste y no dijiste nada más. Y el tiempo corre, así como se pierde un amor, así como se pierde un amor, así como se pierde, yo lo sé. Dime por qué, tú me abandonaste, sin ninguna explicación, y hoy yo te digo que, ¿Por qué tú me abandonaste, sin ninguna explicación? Dime la razón, es que tú no quieres estar conmigo. Dime, en serio, ma, troteando, navegando, buscando la carretera, el peligro, la zona, pensando en mi maldita negra y tú, siempre al revés. El diseño, la foto, la vaina, el misterio, de ver tus ojos, tu nalga toda la noche, ya no la tengo, pero mami, en serio, ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde estaba tu mente? Viendo todos los malditos privilegios que yo te daba, y te fuiste sin decir nada. Dime, el tiempo que se perdió todo, maldita sea, yo no quiero pagarme en tu... Pero, mami, acuérdate de todo, la campana, suena siempre en diciembre, y tú estás, pero no estás aquí, desapareció ese amor, como una cita trinta. Dime por qué, tú me abandonaste, sin ninguna explicación, Y hoy yo te digo que, ¿por qué tú me abandonaste, sin ninguna explicación? Dime la razón, que tú no quieres estar conmigo. Dime la razón, que tú no quieres estar conmigo.